Amigos, vamos ya con tecnología. Pablo Sánchez Noguera, comunicador especializado en esta área. Ya está con nosotros. Bienvenido, Pablo. Hola, Ginette. Gracias por la invitación. Un placer saludarte. Por supuesto, nunca está de más y menos en este momento saber cómo podemos proteger la información en nuestros equipos, en nuestros equipos móviles, ya sea computadora o cualquier otra plataforma que usemos, pues, que nos sirva para comunicarnos con el mundo. Es necesario ese mayor cuidado con nuestras claves, con nuestra información. ¿Qué recomiendas en este momento al que nos escucha? Mire, Ginette, lo primero que toda la audiencia debe tener en cuenta y que se ha recalcado, pero mucha gente no toma conciencia de lo importante que es esto, es tener una contraseña segura. Es increíble, pero la gran mayoría de las veces que a ti te hackean un equipo o que se meten en tu correo electrónico o en cualquier red que tú tengas, no se hace violando las normativas de seguridad de la red, sino a través de ingeniería social. En otras palabras, acceden a tu contraseña porque la dejaste en algún lugar o porque diste facilidades para que esto pueda ser averiguado por parte de terceras personas. Entonces, lo primero que tienes que tener es una contraseña realmente segura que sea muy difícil de adivinar. Esto tiene que ver con, ¿sabes?, el uso de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales combinados. Ahora, ¿recomiendas, por ejemplo, cuando yo a veces lo hago, confieso, que el sistema te pone sugerir contraseñas? Entonces, ¿te aparece una de ellas? ¿Ves el agarro? ¿Eso es recomendable o no? Sí, muchas veces las contraseñas que te sugieren, las plataformas precisamente están diseñadas para eso, de manera que sean fuertes. Ojo, idealmente se trata de eso, algo completamente aleatorio que nadie pueda adivinar por ti. Es típico, es típico, es típico que tú pongas ahí, que si números de familiares, cumpleaños o fechas relativas a tu biografía, que alguien con cierta habilidad podría adivinar. Entonces, hay que evitar ese tipo de cosas. Y otra cosa que también es muy común, mucha gente utiliza la misma contraseña para todo, eso tampoco es recomendable, sobre todo cuando estamos hablando de servicios fuertes. ¿A qué me refiero? Cuando estamos hablando de cuentas bancarias, de correos electrónicos principales, es ideal que para eso tú tengas una contraseña diferente, por ejemplo, que la que utilizas para loguearte en tu libro de inglés, no sé. ¿A qué hacker le va a interesar entrar a tu libro de inglés, por ejemplo? Pero es diferente cuando tienes la contraseña bancaria. Entonces, esos servicios especiales, tienes que tener una contraseña realmente dura. Eso es lo primero. A ver, otra cosa, otra cosa, es desconfiar mucho de enlaces sospechosos. Me explico, cuando recibes un correo que aparece del banco y te dice haga clic acá, los bancos prácticamente nunca hacen eso. O sea, o mejor dicho, ya de plano, hoy en día nunca hacen eso. Porque ese tipo de enlaces, en realidad lo que te buscan es llevar a páginas falsas donde puedan hacerse pasar por bancos que en realidad no lo son, son copias de páginas de servicios para que tú introduzcas tus datos. Entonces, nadie nunca te va a pedir directamente que a través de un correo tú vayas a cambiar los datos o vayas a introducir nuevas contraseñas. Si alguna vez recibes un correo de ese estilo, entra directamente en el banco, pero no hagas clic en enlaces sospechosos. Mucha gente todavía hoy cae en este tipo de estafa. Otra cosa, bueno, evidentemente, no hay que responder mensajes de spam, que es correo basura, o remitentes desconocidos, que eso también pasa muchísimo incluso a nivel de WhatsApp. Hoy en día de repente te escribe alguien a tu WhatsApp que te dice hola y tú no conoces ese número ni tienes idea de quién puede ser y se empieza a establecer una conversación. Hay que ser desconfiado con ese tipo de mensajes. Ahora, ¿recomiendas esas app, o no sé si se llaman así, para guardar contraseñas? Que es como si fuera un estucho donde guardar las contraseñas. Después a veces la gente se le olvida cómo entrar también al mismo. ¿Recomiendas eso? Sí, puede pasar. Sí, ojo. De hecho, sí. Hay algunas de esas aplicaciones que son gestores de contraseñas que son muy recomendables. De hecho, me acuerdo yo que la primera vez que yo iba a hablar de eso fue en un Consumer Electronics Show en La Vega, creo que fue por allá por el año 2014, que se ganó la aplicación del año. Precisamente, un gestor de contraseñas que te gestaba todo y, bueno, solamente tenías tú que memorizar la contraseña del gestor. Obviamente, antes de instalar un tipo de estos, tienes que averiguar el historial del gestor, cuál es la compañía que está detrás, ver el tipo de reputación que tenga, no simplemente porque te dijo un amigo que lo está usando, hay que empezar a instalar cualquier cosa que esté de modo. Pero sí, eso es una buena solución. Ahora también que estamos en una época de usar mucho VPN, a veces la gente busca los VPNs gratuitos, porque evidentemente cualquiera de las opciones que hay en el mercado, muchas te piden que dejes tarjeta de crédito, etc. ¿Qué recomiendas en este caso? Mira, el VPN es una muy buena opción porque cifra lo que sale a través de tu teléfono. De hecho, otra manera que existe bastante de hackear a la gente, es cuando, que yo sé que en Venezuela no es mucho, pero pasa también, cuando te conectas a Wi-Fi, que son gratuitos. Pues son públicos, exactamente. Un hacker puede interponerse entre el punto de Wi-Fi y tu celular y tú ni cuenta te das. Una manera de evitar la transmisión de datos o de cifrar los datos al conectarte a un Wi-Fi público es precisamente a través del uso de un VPN. Claro, el problema con los VPNs gratuitos es que o duran muy poco tiempo o tienden a ser muy, muy lentos. Y un VPN, claro, requiere una mensualidad. Entonces, dependiendo de la seguridad que tú necesites, es una opción completamente recomendable. Y eso que dices es importante porque está el phishing, que se usa tanto actualmente, y el acceso cuando, ay, estamos buscando un Wi-Fi, entonces estamos en una plaza, y entonces ahí vas y te conectas también. Es peligroso, como acabas de decir. Entonces, la recomendación es no conectarse en Wi-Fi en puntos de acceso público. Totalmente, a menos que tú tengas la certeza de que ese acceso público es seguro, pero eso es muy difícil de obtener la certeza totalmente. Y si están, eso es a nivel nacional y a nivel internacional. Hay que tener cuidado. A nivel internacional especialmente, exactamente, exacto. Y otra cosa que también es muy, muy buena, y que ha pasado, que a mucha gente le da fastidio, pero es una excelente recomendación, activar siempre la verificación en dos pasos. Que es una modalidad que viene de unos cuantos años para acá, que es precisamente cuando tú te logueas en tu correo o en tu servicio, te mandan un mensaje a tu dispositivo físico con una clave, a pesar de que ya viste tu contraseña segura. Pero es una manera de verificar que eres tú quien está iniciando sesión. Y eso, mira, puede funcionar. A mí me han intentado hackear más de una vez, déjame decirte. Me llega un mensaje de que alguien está tratando de iniciar sesión con usted. Sí, sí, en Sudáfrica. En Timbuktu. Sí, sí. Totalmente. Y es donde tú dices, oye, menos mal que puse una contraseña fuerte. Gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias. Recordar a la audiencia tus redes sociales para que te sigan tus consejos y recomendaciones. Cómo no. Arroba Sánchez Noguera me pueden seguir en todas mis redes. Un abrazo, Ginette. Gracias, buen día. Amigos, bueno, de esta manera.